Una guitarra y nada más Yo vengo a decir de dónde soy Mi pago es el cielo terrenal Donde por suerte vive Dios Mi pago es el cielo terrenal Donde por suerte vive Dios Mi traje de gaucho puede hablar De amor y de manos de mujer Y el poncho que llevo es del lugar De Martín Güemes ve a usted Que el poncho que llevo es del lugar De Martín Güemes ve a usted Ya suena en el arco de un violín Que vengo de un parlago sin igual De un pueblo que para ser feliz Ni le hace falta el carnaval De un pueblo que para ser feliz Ni le hace falta el carnaval La luna en mi valle Seca el charquí está más cerquita Que un tonel Y el duende que baila en su candil Tiene perfume a torrontes Y el duende que baila en su candil Tiene perfume a torrontes Las cosas que canto bien o mal Las canto poniendo el corazón Mi tierra me ha dado este cantar Y es para mí una bendición Mi tierra me ha dado este cantar Y es para mí una bendición Se acaba la samba y ahora sí Tal vez no harás falta ni aclarar Me saco el sombrero y digo aquí Que soy de Salta y pa' qué más Me saco el sombrero y digo aquí Que soy de Salta y pa' qué más Soy de Salta y hago bailar Salta y pa' qué más